Opinión importa. Vamos a hablar el día de hoy en nuestro consultorio capital sobre los hongos y sobre las infecciones en los pies, digamos, todo el año, pero en verano el contacto con el agua, el contacto con gente, con piso, el descuido a veces invade, invade nuestro día a día. Estamos con un especialista, el espodólogo ortopédico, Henry Coronado Chirino se encuentra con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido doctor, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por esta preocupación, por las personas que se van a ver afectadas por estos problemas en los pies. Es un problema estético mayormente, el que puede afectar a los hongos de la piel, de los pies, de las uñas. Además, ¿no? Es tan común. Es muy común. Las personas adultas mayormente lo tienen. Ahora, ¿por qué aparecen? ¿Por qué batallan tanto y no ven resultados? Años duros, además. Una persona tiene, pues, la típica tía que la vemos en sandalia, que tiene su hongo en la uña y que de repente pasan 10 años y continúa. Y continúa. El fracaso de poder ver que el hongo no se desaparece es porque no se tiene conocimiento de que la uña va a crecer probablemente nueva en un año y medio, dos años. Entonces, nosotros hay que batallar constantemente para evitar que esto se vuelva a contagiar. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente acude al médico, acude al dermatólogo y se lleva un tratamiento por vía oral, supongamos, ¿no? El tratamiento por vía oral todos tienen la noción, no, me incomoda, no lo quiero llevar tanto tiempo, no quiero estar tomando pastillas mucho tiempo. O se hacen un tratamiento X. Entonces, cuando ven el crecimiento que ustedes observan, acá hemos traído el modelo de una uña. Si este es un dedo, esta es la parte de la matriz, esta es la uña en su totalidad, esta es la parte libre de la uña. Entonces, la mayoría de pacientes, te comento por experiencia, cuando ya tienen buenos resultados acá en el 50%, se confían de que ya ha terminado su tratamiento. Lo dejamos a medias. Lo dejan a medias. Entonces, todo lo demás que queda libre, que está por debajo de la capa inferior de la uña, prácticamente se vuelve a contaminar. Se vuelve a llenar. En la misma uña. En la misma uña. ¿Por qué? Porque esta persona ha estado predisponente durante muchos años a volver a contagiarse. Si esa persona sigue utilizando el mismo calzado, va a volver a contagiarse. El efecto del medicamento por vía oral va a terminar en cierto tiempo. Cuando deje de tener el efecto, entonces, las micosis que están alrededor del dedo, en el calzado, en las medias, de nuevo van a volver a alimentarse de esta sustancia que es la queratina de la uña. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los pacientes cuando llevan a cabo un tratamiento? Cuando llevan a cabo un tratamiento, lo ideal es acudir a un profesional de podología para permitir que este encarrile y logre hacer llegar la uña hasta afuera. Le explico algo. De acá, en la parte final de la uña, hay un sellador. Cuando ese sellador cumple su función de sellar la uña, adherirla y no permitir que ingresen sustancias, entonces, es mucho más difícil para el hongo volver a contaminarlo. Claro. Lo bueno que tenemos nosotros como podólogos es que cada mes que vemos a un paciente, podemos supervisar que este crecimiento sea el más apropiado, se encarrile adecuadamente, logre llegar hasta afuera, tengamos precauciones, evitar que el calzado, si está contaminado, ha habido una aparición, volver a tratarlo, derivarle a su médico tratante. Ahora, en los inicios de noviembre y diciembre, hay un factor muy importante para los que quieren evitar el hongo. Es esto. ¿Cuál? Calor y humedad. Entonces, va a aumentar la temperatura porque viene verano, pero vamos a continuar con los zapatos cerrados. Entonces, pasa lo siguiente. Si tú sabes que uno de los calzados que tú tienes te hace sudar un poquito más, te hace transpirar un poquito más, este de acá, calzado y sudoración, entonces hay que tener precaución. Si estos se juntan, si el calor más la humedad se juntan, va a ser un cultivo para que salga el honguito. Va a iniciar el cultivo para que salga el hongo. Entonces, si tienes ese conocimiento de, ah, cierto calzado me hace transpirar un poco más, entonces tengo que evitarlo en la época de verano. Y no solo al iniciar verano. Cuando continuamos ya con el pie ventilado en el tiempo de verano, ¿no? En el tiempo de verano estamos con el pie ventilado, utilizan sandalias las mujeres mayormente. Entonces, llega el mes de febrero para marzo y comienzan a utilizar calzado cerrado. Y todavía sigue la temporada de calor. Entonces, es en ese momento donde comienza de nuevo a contaminarse de hongo. El círculo vicioso, ¿no? Doctor, permítame irnos a la pausa. Vamos a regresar con usted, con nuestro tema y, por supuesto, con sus llamadas al 212-5353. Hongos e infecciones en los pies por verano. Se encuentra con nosotros el doctor Henry Coronado Chirinos, podólogo ortopédico para atender todas sus consultas. Volvemos, estás escuchando. Somos Capital. Capital. Regresamos. Somos Capital. Son las 11 con 33. Capital 96.7. Capital. Tu opinión importa. Oye, hay ganadora. La tengo aquí en el WhatsApp. Nomás se pasa a Rocha y miren que me he puesto mis lentes. A ver. Ganadora del vale de los 100 soles. Nuestra primera ganadora, Nancy Elizabeth Ceballos Jiménez. Nancy, eres un éxito. Te acabas de ganar 100 soles. Gracias a Capital. Espera con tranquilidad porque nuestra producción se va a comunicar contigo o puedes venir aquí a las instalaciones. No, se van a comunicar contigo y te van a dar las indicaciones. Desde ya eres una gran ganadora y comenzamos súper bien el año. Capital cumple. Capital tiene 100 soles para ti. Estate pendiente de toda la programación de Capital por estos vales, sin duda, que nos ayudan mucho. Continuamos aquí en nuestro consultorio Capital con el doctor Henry Coronado Chirinos, podólogo ortopédico porque el clima cambia. Acá, trae muchas cosas bonitas al verano, pero también trae muchas cosas incómodas, como este tipo de enfermedades, los hongos e infecciones en los pies. Y decimos incómodas porque son enfermedades que, como saltan a la vista, nos generan un cierto complejo también, ¿no, doctor? Exacto. Conversábamos sobre un detalle de algunas personas que creen tener hongo en las uñas, pero las tienen gruesas. En la capa del grosor de las uñas existen tres tipos de capa. La superficial, la intermedia y la inferior. Cuando estas llevan a cabo un tratamiento o se cortan demasiado cortas las uñas, pasa lo siguiente. Que la capa superior, la capa que crece más rápido de la uña, se logra incrustar acá, dejando, no permitiendo que crezcan las dos capas que le continúan. Entonces, hace un grosor de la uña, hay un grosor de la uña, pero no necesariamente es hongo. Y para eso es necesario acudir, hacer un estudio, determinar si tiene hongo de uña o solamente es un mal crecimiento. Muy bien. Lleven al 212-5353 y aprovechen la presencia de nuestro especialista para poder despejar dudas. Estamos con Estefanía en línea. Estefanía, bienvenida. Somos Capital. Te escuchamos. Te escucha el especialista. Buen día. ¿Hola? Hola, Estefanía. ¿Cómo estás? Bienvenida. Te escuchamos. Estamos aquí con el doctor Henry Coronado, podólogo ortopédico, para hablar sobre los hongos y las infecciones en los pies. ¿Alguna pregunta? Hola, señorita. Yo tengo hongos en el pie también. A ver, acá puedes conversar con el doctor. No sé si tiene alguna pregunta para hacerle, Estefanía. Dime, Estefanía. ¿Hongos tienes en las uñas, en la piel, te pica la piel? En la plantilla. En la plantilla del pie. ¿Te pica? Pica, sí. Muy bien. Mira, una recomendación muy sencilla es lo siguiente. Es comprar en el mercado té, que es un antibacterial. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, lo hace servir un puñadito de té en un litro de agua, hace servir, y cuando el agua está tibia o fría, puedes remojar ahí tus pies después del baño. Entonces, la bacteria es el principal organismo que va a organizar, que predispongan, que ingresen los hongos. Entonces, si abatallamos a la bacteria, va a disminuir la población de hongos. Si hay una buena higiene, va a disminuir. A veces hay un pequeño descuido con utilizar las medias uno, dos o tres días, y ahí comienza a originar este escosor. Entonces, yo te recomiendo, Estefanía, que compres este té en el mercado, ¿sí? El té natural, no filtrante, un puñadito, lo hace servir en un litro de agua, cuando está tibio, y ahí lo remojas. Y vas a ver que en promedio de una semana, semana y media, va a eliminar este escosor. Si no, si continúa, ahí sí hay que acudir a un dermatólogo o a un médico en general. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Estamos con Celia. En línea. Linda, bienvenida. Gracias por comunicarte con nosotros. Te escuchamos. Te escucha el especialista aquí en Somos Capital. Mire, yo una vez me puse un par de zapatillas al sacarme el día siguiente, y al día siguiente, todas mis uñas estaban negras, negras, negras. A raíz de ello, ahí, en mis dos dedos, en mis dedos gordos, se ha puesto dura, dura la uña, y está negra. Claro, entiendo. El color oscuro también puede ser el anuncio, la visualización, el signo de un hongo. Entonces, ¿qué sería lo apropiado? Si esas zapatillas eran nuevas, eran usadas, eran prestadas, esa persona que lo utilizó tenía probablemente hongos. ¿Qué pasó con esas zapatillas? ¿De dónde provenían? ¿Eran nuevas? Ya corto. En todo caso, si es que eran nuevas o no, ¿influye? Y puede ser tan rápido, doctor, que yo me pongo un calzado y veo mis uñas. No puede ser al día siguiente, no puede ser al día siguiente. No, no, tan rápido. Quizás se puede haber expresado que lo vio de un tiempo a otro, pero no puede ser de un momento a otro. Pueden ser moretones, pueden ser manchas de la propia media, nos ha tocado y no le podían hacer la higiene. Lo que pueden tener en cuenta es lo siguiente, ¿sí? Esta es la uña y esta es una forma como ingresa el hongo, miren. ¿Ven esta línea de acá? A ver, para todas las personas, no todos tienen la opción de vernos, para las personas que nos están escuchando. Una línea amarilla, una línea amarilla, ese es el ingreso, si ves una línea, probablemente ese sí es un hongo, te evidencia mucho que es un hongo. O sea, va de pronto, para las personas que solamente nos están escuchando y no nos están viendo, ¿el ingreso del hongo es desde la cutícula? No, al contrario, es desde la parte distal de la uña hacia la cutícula. Gracias, doctor. Eso es para que lo puedas determinar. Si se engrosa toda la uña, no necesariamente puede ser hongo, para que puedas tener una idea. Pero si ves una línea, este es uno de los aspectos, una línea, una línea amarilla, una línea amarilla. ¿Y si está toda la uña gruesa, qué es? Pueden ser el mal crecimiento de la uña, una enfermedad metabólica, ¿sí? Totalmente otros factores y no necesariamente sudoración, los químicos, el cromo, los químicos de las zapatillas, de los zapatos, también tienen la uña de ese color. Vamos a seguir atendiendo sus llamadas. Qué buen aporte, doctor. Al 212-5353, Walter, se encuentra con nosotros en línea. Walter, bienvenido. Somos Capital. Te escuchamos, lindo. Te escucha el especialista. Buenos días. Buenos días, Radio Capital. Una consulta con el especialista, por favor. Señor, mire, yo estoy formando continuamente callos, aun cuando camino sin zapato y lo limo, en ese polvito también se acumulan las uñas y esas uñitas a veces cambian así de grosor y de color. Bueno, la consulta es sobre los callos y ese polvío que sale, ¿puede ocasionar hongo? Claro, muy buena pregunta, te menciono. Si tienes hongo entre los dedos de los pies, o sea, si tienes una tiña pedis, entonces esa tiña también va a estar en la piel de los callos. Entonces, si tú lo limas y ese polvito pasa aquí, se acerca a tus uñas, entonces vas a contaminar la uña de hongo. Del hongo que estaba en, de la uña que estaba limpia, que estaba sana, entonces la estás contaminando con el hongo que estaba en la piel. Y eso es lo que pasa en muchas personas. Empieza la tiña pedis entre los dedos, el escosor, y este va avanzando. Y ahí es donde vas a ver la aparición de esta línea amarilla o en este aspecto, miren, como una garrita amarilla, ¿sí? Ese es mayormente, se le conoce como dermatofitos en nosotros, pero también hay un tipo de hongo que se llama el candida albicans, que es así, ahora sí difuso. ¿Sí? Como un círculo no homogéneo, ¿sí? Una forma no homogénea, aborda tus uñas por debajo, eso mayormente son las cándidas, ¿sí? Y hay un tipo de hongo muy interesante, que es blanco, muy blanco, que solamente está en la parte superficial de la uña. Tú lo ves como algo extraño, eso se limpia, se tiene cuidado de higiene y no vuelve a ingresar. Son mayormente mogos y es más fácil de poder tratar. Son distintos hongos, entonces, los que nos pueden invadir todo, en cualquier temporada del año, pero en verano suponemos que por una acción distinta contraemos infecciones. Doc, ¿cómo podemos prevenir el contraer un uñero? ¿Lo que es lo más simple? Un uñero, ya, cuando tienes el calzado apretado, miren acá la uña, ¿sí? Para las personas que no nos pueden ver... Que sufren de uñero, exacto. Ya, pero para las personas que no nos ven, yo necesito que usted explique lo que está graficando, porque no todos tienen opción de vernos. Imagínate tu dedo gordo de la mano, ¿sí? Tu dedo gordo de la mano, y tus cuatro dedos metidos en un guante, en una especie de embudo, donde vas a ir presionándolos, mientras más vas sometiéndolos hacia adentro. Entonces, esto suele pasar en los hombres que utilizamos un calzado de vestir, con la parte de adelante un calzado un poquito estrecho, en las mujeres. La lámina, o sea, la uñita, que es semiplana, está bien, comienza a comprimirse por un costado, los bordes, apretas por un costado, apretas por el otro con los dedos, y comienza a convertirse como un, ya no una hoja plana, sino se va angulando. Entonces, los costados de la uña es que se va a incrustar en la piel, porque esto normalmente debe salir libre fuera del dedo. Es como si tu uña, tú la ves del dedo gordo, tiene que salir libre, pero si la apretas por un lado y la apretas por el otro, por ambos lados, entonces la vas a volver tipo un tubo, la mitad de un tubo, así a doblarlo, a doblarlo hacia los costados, hacia abajo. Las puntas de las uñas se van a dirigir hacia abajo, y mientras no recuperemos de nuevo esa forma, ¿qué quiere decir? Hagamos una rehabilitación de ella, de la uña, existe una rehabilitación para mejorar la forma de la uña, pero el calzado hay que cambiarlo. Ajá, atención, y sobre todo el calzado de la mujer, ¿no? Que cada vez termina en punta y es totalmente estrecho. Nos vamos a ir a una breve pausa, doctor, acompáñenos, digamos, ya hasta el final del programa, no falta mucho, doc, no sea malito, acompáñenos. Vamos a regresar con el doctor Henry Coronado Chirinos, podólogo ortopédico, para hablar sobre hongos y sobre infecciones en los pies por este verano. Aprovecha nuestra especialista que está con nosotros aquí en Somos Capital hasta las 12 del mediodía. Pausa y volvemos. Te estás escuchando Somos Capital, son las 11 con 48, Capital 96.7, Capital, tu opinión importa, estamos en nuestro consultorio, Capital, hablando sobre hongos, hablando sobre infecciones en los pies. Puntualmente por esta temporada de verano, con nuestro invitado el día de hoy, una especialista, el doctor Henry Coronado Chirinos, podólogo ortopédico, se encuentra con nosotros. Llámanos al 212-5353 porque seguramente tienes alguna pregunta que hacerle. Erika, buen día, bienvenida a Somos Capital, te escuchamos, linda. Hola, Chirelita, feliz año. Igualmente, amor. Feliz año a todos, muchas bendiciones. Sí, estabilidad en todo sentido. Cuéntame, amor. Muy loca somos. No me metas a tu saco, no me metas a tu saco. Estoy aquí con un especialista, amor, para hablando precisamente sobre los hongos, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que yo, mi trabajo es estar andando casi todo el día con zapatos de seguridad y tengo zapatillas. Tengo un problema en los 10 dedos del pie, que me están saliendo hongos y mis uñas se están deformando. He visto tratamientos, ponerle ajo, viva porú, agua con sal caliente. La verdad que es fastidioso y es incómodo cuando uno quiere ir a la piscina. Quiero saber si con un tratamiento láser o sacarme la uña de raíz, ¿cómo puedo hacer para poder sanar mis dedos? Que sí se ven un poco incómodos para mí. A ver, no cortes, linda, doctor. Algo que preguntarle a nuestra... Los tratamientos por vía oral, los tratamientos tópicos, los tratamientos con láser, la extracción de la uña, va a ir en criterio del profesional que lo está realizando. La uña se retira cuando la uña está demasiado contaminada. Hay muchas uñas, mayor de dos uñas, sí, es muy amplio el tratamiento. Es por vía oral, tópico, cuando es... Ya, imagínate, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer, si tienes las 10 uñas, tienes que acudir o hacerte un tratamiento láser o un tratamiento vía oral y vía tópica con el médico dermatólogo. Pero, el detalle es aquí. Permitir que la uña salga fuera del dedo. Esa es la alta. Permitir que la uña salga... Si no logras salir fuera del dedo, tú eres vulnerable a poder contaminarte. Tú tienes contaminado tus medias, todos tus zapatos, tu baño, tu piso, todo está contaminado. Cuando te cae, cuando transpiras el polvito de las uñas, se queda en las medias, llega hasta el calzado. Entonces, todo ese hongo siempre va a intentar regresar. Vas a ser vulnerable por lo menos durante dos años. Yo, por mucha experiencia, tanta experiencia que he visto, fracasan en qué? En no continuar en el tratamiento. De que te va a ir bien, tenlo por seguro. Hay evidencias científicas que permiten que el láser haga un buen efecto, combinado con tratamientos por vía oral, por vía tópica. Y lo que podemos hacer es recomendar los que tienen tres o cuatro o cinco uñas o no tienen hongo, qué es lo que pueden hacer para evitarlo. Qué es lo que deberían hacer. Ven este color oscuro de acá en la uña, lo he traído así. Porque algunas personas tienen el oscurito ahí, ¿no? Que queda de la media, de la suciedad, de la transpiración, de la tierra o de lo que sea. Sí, estamos viendo, el doctor ha venido con una gráfica en donde hay una uña que no tiene el color natural, sino que tiene un color oscurecido. ¿Cómo podemos hacer para que ese color oscurecido... Este color oscurecido no necesariamente puede ser de la uña, sino de una suciedad. Claro. ¿Y cómo la podemos retirar? ¿Cómo limpiamos? Así, con un cepillo. Ok. Con un cepillo de dientes también lo pueden hacer. Ha traído... Pero no con el mismo, por favor, no cometan... Claro, un cepillo que ya no utilicen. Es que de repente me lo dijo el doctor y la canción. No, no. Que ya no lo utilicen en los dientes, que le hayan desechado o un cepillo de mano también. Que son esos cepillitos de manos pequeños que normalmente tenemos en casa y si no, un cepillo simulando al de dientes, uno de uso especial para sus pies, sus manos y otro de uso especial para su higiene vocal. Entonces, hacer un buen cepillado... ¿De arriba abajo? Sí, claro, de la zona de acá, de la cutícula hacia afuera. Ok. Así, cepillado en todo, cada uno de los bordes de los uñas. Con agua, con jabón puede ser, no hay problema para poder permitir que esto esté limpio. Ya. Y el secado, el secado va a ser importantísimo. El secado y qué más. Desinfectar el cortaúñez. Ah, caray. Desinfectar el cortaúñez. Un momento, preguntas. ¿El secado con qué lo hago? Con la toalla. Con la toalla. Con papel toalla. Pero las personas adultas que no pueden llegar a secarse bien, pueden utilizar una secadora. Ah, caray, con una secadora. Ok. Exacto. Y el tema de desinfectar el cortaúñas, ¿con qué lo desinfecto? Lo ideal es ponerlo en un recipiente, echarle agua hervida. Ya. Agua hervida o cloro. ¿Cada cuánto rato? Cloro a la... ¿Cada cuánto tiempo? Cada vez que se utilice. O de lo contrario, hacer lo siguiente. Miren, para llevar un orden, se cortan las uñas sanas y al último las contaminadas. Se cortan las uñas sanas y al último las contaminadas. Ah, claro, para no salpicar. Para tratar de evitar el contagio. Si sientes que sufres de transpiración, que mucho me transpira mi pie, identificar qué calzado te transpira mucho. Porque ese calzado puede estar predisponiendo a la sudoración. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Cambiar de medias. Si mucho transpiras, cambias de medias durante el día, dos o tres veces. Y así evitas hasta por lo menos un tiempo determinado no contaminar más uñas y acudir al profesional. Cuando hay alguna infección, viene acompañado de lo visual, del aspecto visual, pero también viene con un olor particular. Y es un tema, ¿no es cierto? Porque en todo caso tenemos que llevar ese olor mientras es el tratamiento. ¿Tiene algún tip casero para todas esas personas que estén en ese proceso y que sean preocupados por su higiene? Sí, mire, el olor en particular que a veces huele así como a quesito o algo así, es en realidad la acumulación de bacterias. O sea, bacterias de un calzado, bacterias de una media, bacterias de demasiada transpiración. Ese es este que ha sido provocado por efectos externos, ¿sí? Hay personas que lo predisponen propios, pero ya es algo que lo tiene que solucionar el endocrino. Sí, porque ya han tratado de varias formas. Cuando se sucede ese, lo que mencioné el consejo de hace rato de coger un puñado de té natural, hacerlo hervir en un litro de agua y remojarlo, tenlo por seguro que te va a ir bien. Yo lo he hecho muchas veces, hay personas que no, que están en lejos, en la sierra, cuando he estado en campaña se pudieron recomendar estas cosas. Y he vuelto y les ha curado. Funciona realmente lo del té. Desinfectar las medias. ¿Cómo se desinfectan las medias? Las pones en un recipiente, cuando están contaminadas o ya están sucias, echas agua hervida en ese recipiente, esperas que se enfríen las medias y las lavas a mano o a lavadora. ¿Sí? No echarle el agua hervida en la lavadora cuando están contaminadas. No, aparte, tú separas tus medias en un recipiente antes de colocarla en tu lavadora o en las demás cosas donde tengas toda tu ropa. No, lo separas, le echas el agua hervida, esperas que se enfríe y así recién ahí lavas o lo pones a tu lavadora. Y tenlo por seguro que estás desinfectando tus medias para evitar la contaminación. Y vas a evitar que avance el hongo. Acude al profesional, acude a un buen podólogo, al dermatólogo, porque nosotros lo que vamos a permitir es que esto crezca hasta afuera. Muy bien. Y vigilarlo. A ver, vamos a atender a Marlene para pasar ya a los tips finales de prevención. Marlene, buen día, bienvenida, somos Capital. Te escuchamos, amor. Te escucha la especialista. Buenos días, Fiorelita. Un lindo año. Igualmente, precioso. Gracias a todos los interesantes temas que nos brindan. Gracias, amor. Estoy bien agradecida y encantada con Radio Capital. Gracias, gente. Un saludo muy especial para todos ustedes. Mi pregunta es, en la parte de la planta de los pies, cuando se encallese y pica mucho, eso también son hongos. ¿Cuál es el tratamiento? Si es que tiene cura, ¿cómo puedo hacer? Capital. Gracias, Marlene. A ti que tengas buen día y buen inicio de semana, linda. Claro, Marlene, los callos en realidad no pican. Sí, los callos en realidad tienden a veces hasta causar dolor. La callosidad es en realidad un engrosamiento de la piel de la planta del pie o en el dorso del pie, que es en la parte de arriba. Mayormente en las mujeres es en el último dedo, porque el zapato ha apretado mucho. Mayormente es por debajo del dedo, antes del dedo gordo, porque está teniendo una mala pisada. Pero el doctor ha dado un tip que sirve, yo creo, para poder aplicar a partir de hoy en casa. Si uno siente algún tipo de malestar en el pie o de cansancio de picazón o algo, el remojarlo en té me parece que es una buena solución. Sí, una buena solución. Perfecto. No agrede, no tiene reacciones adversas. ¿Recomendaciones finales en este verano? Sí, es buen secado, buena limpieza con el cepillado, con el secado. Y si ves, un pequeño tip, si ves que recién está iniciando el hongo, en la parte distal de la uña, perdón, ahí está el amarillito. Si ves ahí, entonces límalo, con una lima descartable. Perfecto, hay que limarlo. Déjalo limpiecito, hazlo del té y te va a ir bien. Acude a un profesional, acude a un hospital. Eso creo que es lo más importante. Exacto. Cuando uno se identifica que tiene algo que podría derivar en una infección, ir donde un especialista. Hablando de especialistas, estamos con el doctor Henry Coronado Chirinos, podólogo, ortopédico, a quien encontramos. ¿En dónde, doc? Nos van a encontrar en la avenida Javier Prado Este, cruce con Guardia Civil, frente al tren. Qué didáctico es el doctor. Sí, ya lo hemos tenido preparado. Todas las personas que tienen opción de vernos, el doctor ha venido con muchos cartelitos sobre la mesa. Un WhatsApp, un WhatsApp. Sí, había traído. Le pregunto por su teléfono y me sacó un cartel también, doc. A la hora que lo abrace, me va a darle espalda y en su polo va a decir, chau, Fiorella, seguro. Doc, ¿cuál es el teléfono para todas las personas que lo tenemos? Ah, el 935-978-762. 935-978-762. Muchas gracias, doc. Gracias a ustedes por esta preocupación y a estas personas que puedan mejorar su vida. Y sin duda, usted por visitarnos, doctor, que tenga un gran comienzo de año y ojalá que nos visite periódicamente aquí al programa. Claro, hay muchos temas para tratar en los pies. Gracias, muy amable. Gracias, doc. Que tengan un día increíble, que tengan un comienzo de semana inmejorable. A ser mejores personas, que eso no cuesta absolutamente nada. Conmigo será hasta el día de mañana. Gracias por acompañarme aquí en Somos Capital, Capital 96.7. Capital, tu opinión importa. Hasta mañana.